Pura caga Requemado por el sol, ojeroso sin descanso Como elevar mi ser donde la mayoría que es falso Hay modales pa' quitarme, puños pa' evitarte el paso Y en este juego de trampas, cuida de dar un mal paso Puro vidrio y yo descalzo, puro vidrio dijo el chido Yo ya no quiero la neta, si ustedes quieren le digo Se me antoja más la bota, se me antojan tus gemidos Pero igual que chingo locas y ya no ando en tu latido Adentro hay operativos donde siempre caigo a cana Adentro hay de esas cosas que me arruinan las mañanas Nunca me sentí rapero, por lo guango con las planas El rap me hizo más persona con quienes amo y me aman Solta el vómito en la sala, son las secuelas del vicio Yo no órbito en la mala, pero se me quedó el quicio En mi caso esta sangre fue la bala de un inicio Los cochinos tenían hambre, les di mi alma en desperdicio Siempre cerca al precipicio y no por hacerme la víctima Al contrario a base de esto, fue como me hice este pipila ¿Cómo es que piensas llegar? Si te vas a la acción mínima, solo ella y yo sabemos Esta conexión tan íntima Dos tres pipazos y botellas de alcohol El perro vaga solo pa' curarse el corazón Siente la inquietud de que no estés tú Que quizá mañana la cruda sea porque yo me di Dos tres pipazos y botellas de alcohol El perro vaga solo pa' curarse el corazón Siente la inquietud de que no estés tú Que quizá mañana la cruda sea porque yo me di Inalantes y solventes, borras a quien ni quería Todo por ese placer de sentirme más porquería Hubo a quienes yo maldije, sin saber que maldecía Y otros que me arrepentí hasta de decirles buen día No todo se lo merece, aunque te digo así funciona Uno siempre anda en la de uno, pero a como se obsesionan Yo doy todo por los míos, pero eso ni se menciona Y si me llegas por la espalda, mi hermanito te lesiona ¿Qué haré cuando muera Kika? Yo no quiero ni pensarlo ¿Qué es lo que hará Kika si muere primero Carlos? Son mal viajes y enseñanzas, que solo conmigo charlo Abriste de más el Cora y solo entraron a robarlo Como yo ya robé varios y los dejé bien difuntos Otro que aunque pasen años, era un para siempre juntos Igual no lo romantizo, más bien lo miro corrupto El día que ya no hay amor, me empeñe este en el punto Dos, tres pipazos y botellas de alcohol El perro vaga solo pa' curarse el corazón Siente la inquietud de que no estés tú Que quizá mañana la cruda sea porque yo me di Dos, tres pipazos y botellas de alcohol El perro vaga solo pa' curarse el corazón Siente la inquietud de que no estés tú Que quizá mañana la cruda sea porque yo me di Que quizá mañana la cruda sea porque yo me di